El mejor camping de verano en América, vive como la subfutbolista de primera división. Simulador Profesional 2017, tu mejor reto. Presenta. ¿Qué tal amigos de Tu Soccer del Mundo de Pechuca? Es un placer saludarles desde el hotel de concentración del equipo hidalguense una vez terminados los primeros 90 minutos de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Estamos haciendo esta entrada aquí, bueno, porque en el inmueble simplemente no se nos permitió en esta ocasión. Las reglas de CONCACAF han cambiado y bueno, pues es que estamos pasando este reporte en este lugar de concentración. Si le parece, hacemos un recuento y vamos a ver lo más importante, lo más bello que tiene Dallas, Texas. Hola, soy Edgar y voy a ser el guía de esta bella ciudad de Dallas. Bienvenido amigos de Pachuca. ¡Suscríbete al canal! Por la tarde el equipo de Diego Alonso abandonaba el hotel de concentración. Siempre con seguidores de los tusos del Pachuca, la verdad que fue una agradable sorpresa ver todo, la gente y el cariño que tiene este equipo hidalguense, no solamente a la salida, a la llegada, pero también es importante platicar con ellos, conocer su punto de vista y esto fue lo que nos dijeron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós al canal! ¿Quién va a ganar hoy? ¿Pachuca? ¿Quién va a ganar hoy? Pues Pachuca. ¿Con cuáles de quién? Jara, Jara Nota, sí. Se gane dos a uno yo creo, imagino. Saludos, saludos a toda la gente, a la familia igual, a la familia de Candelario, Trinidad, saludos. Aquí hay mucha afición también de Hidalgo, pues hay que venir a representar al equipo. Porque si yo soy de aquí, no soy de allá, pero él es de allá. Y así me empezaba a gustar el fútbol y me gustaba mucho el Pachuca. Porque no hay boletos, nos... se agotaron. Está difícil esto porque, oiga, queremos apoyar a Pachuca y mire, aquí traigo la playera y no puedo entrar a ver el fútbol. No, no hay boletos. ¡No hay boletos! ¡Arriba, Hawkada! ¡Diallado, Anduzo! ¡Oh, qué chica! ¡No, no, no, no! ¡No, no hay boletos! Y vámonos a lo que son las acciones del partido que iniciaba en este Toyota Stadium, lógicamente con lo tradicional, la ceremonia formal. En el minuto 2 llegaría esta buena jugada el equipo de los tosos del Pachuca, cerraría la pinza Franco Jara y de esta manera ya estaba ganando el equipo hidalguense. El minuto número 43 Urruti haría el 1x1, vemos la salida de Poncho Blanco, la deja prácticamente muerta y llega Urruti para hacer el 1x1. Así terminó la primera parte para la complementaria, un partido con dominio alterno hasta que llegaría Costa de Tiro Libre y vence al guardameta Blanco. Al final ya no pasó nada, así terminó este encuentro. El equipo de Dallas, Texas ganaba dos goles por uno y ahora todo se tendrá que definir el próximo 4 de arriba ya en el estadio Hidalgo. Pero si le parece, vámonos a las reacciones, lo que dijeron los protagonistas al término de este partido. Empezamos ganando, tenemos que, yo pienso pues que haber convertido otro gol, no sé, pudo, pero igual ya esperemos pues allá en casa nosotros estar a la altura y poder ganar. A veces son un excelente equipo, donde nosotros a lo mejor no estuvimos tan finos como lo hacemos siempre, pero lo importante de esto es que pudimos convertir un gol y eso es bueno y ahora quedan 90 minutos más. Ese reporte que tenemos desde el Hotel de Concentración de los Tuzos, quienes por cierto el día de mañana entrenan ligero aquí en Dallas, Texas y por la tarde está dispuesto el regreso a la ciudad de Pachuca. En la cámara Alejandro Mejárez, yo soy Naum Nolvera, nos vemos en la próxima.